Todo lo bueno llega a su fin y el carnaval no iba a ser menos. Este sábado Ceuta se ha despedido del carnaval de 2019 vestida de fantasía. Y es que prácticamente nadie ha querido perderse uno de los grandes eventos de estos festejos carnavaleros, la cabalgata en la que han participado cerca de 2.500 personas. La comitiva, formada por 13 carrozas y con la participación de más de una vintena de grupos y la banda de la amargura, ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad desde Maestranza, lugar del que ha salido a las 7 de esta tarde, hasta el Paseo de las Palmeras. Y el público, encantado. La de este sábado es noche de disfraces desde los más tradicionales de polis y cacos, de superhéroes, de hippies o de magos, a los que llegan de la mano de las nuevas generaciones personajes de Fortnite, de películas de animación o de cómics. Especialmente llamativa ha sido la presentación de Proi, que ha escogido como temática para su participación en esta cabalgata la serie Juego de Tronos, convirtiendo sus sillas adaptadas en tronos de hierro. El caso es que nadie pierda la ocasión de disfrutar de un buen rato, en familia o con amigos, para despedir a las fiestas del Dios Momo hasta el próximo febrero.